Maluma parece estar en total depresión y sus fans ya están preocupadas, todos los seguidores de Maluma quedaron desconcertados al leer su insólito mensaje. Maluma ha logrado conquistar al público no solo por su música pegajosa y su candente cuerpo, también se ha ganado los corazones de muchos por mostrarse optimista y con una bella sonrisa ante la vida, sin embargo una reciente publicación que realizó en redes sociales preocupó a propios y extraños. El colombiano no especificó cuál fue el motivo exacto para postear un profundo y desconcertante mensaje, ya que todo parece indicar que algunas críticas lo han afectado más de lo habitual. Nadie sabe qué hay detrás de la vida de los artistas, no me estoy quejando, solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser exitoso. Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Antes de existir Maluma siempre ha estado Juan Luis, posteó el cantante junto a una foto en la que luce pensativo dicha confesión contrasta con la inmensa felicidad que el reguetonero compartió después de que su papá le regalara un hermoso caballo negro al que llamó Hércules. Pese a que las fans de Maluma se han mostrado preocupadas y desconcertadas, el cantante no ha vuelto a emitir ningún comentario al respecto. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.